Gema Mercado, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, informó que en el estado no se implementará el operativo Mochila, por considerarlo nocivo para los niños. Sin embargo, detalló que se aplicará un plan de acción de cinco puntos que incluye la operación familia, un programa de convivencia familiar, una mesa de análisis continua y una red de comunicación de la estructura educativa. Hicimos un plan en cinco puntos. El primero de ellos es una operación familia. No queremos hacer una operación Mochila porque los especialistas nos indican que está demostrado que no es preventivo y que lo único que hace es criminalizar, es señalar, estigmatizar. Es como si una operación Mochila es como que todos volteamos de pronto, vemos a nuestras niñas y niños y los señalamos como diciendo son sospechosos de ser criminales. A decir de la funcionaria estatal, la Secretaría de Educación ha identificado siete polígonos ubicados en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, donde se encuentran las escuelas con antecedentes de violencia, a fin de intensificar los operativos orientados a evitar que se registren hechos violentos como el ocurrido en Monterrey, donde un joven disparó en contra de sus compañeros y de su maestra. De acuerdo con la titular de la SEDUSAC, las instituciones detectadas con mayores problemas de violencia en Zacatecas son de nivel básico. Tenemos siete polígonos detectados que son polígonos más sensibles, los estamos atendiendo de una forma particular. Esos siete polígonos están en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. Estamos haciendo el operativo con mayor intensidad y con un cuidado permanente y ese diálogo establecido con las familias. Estamos haciendo una gran convocatoria a las autoridades municipales, estatales, federales, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a las asociaciones de madres y padres de familia para que juntos podamos dar soluciones completas. Con imágenes de Francisco López para César Noticias, Ivette Martínez.